Hace tajañe condigo, con mi pena y mala suerte a humaitita la muerte, a ni vea y corra esto y fuera vente acá, hay colango en el olvido con el corazón herido, que va a ser la pena con el corazón herido, que va a ser la pena no maldigo tu abandono, ni tu hinchado se olvido te augura con tu querido bebe la historia de ti poder te serta y cober, en mi mundo de martirio te coarás coña por mi, borotao y se hace nacer te coarás coña por mi, borotao y se hace nacer el infortunio inclemente, se ensañó por mi destino ay, coja más sin cariño, tiene que más padecer la roda de enereje, hasta el día de mi muerte lo deseamos buena suerte, lo deseamos buena suerte y se hace nacer, lo deseamos buena suerte y se hace nacer, lo deseamos buena suerte la triste cruz de un yerto, del que enfuenderá y coja la triste cruz de un yerto, del que enfuenderá y coja la triste cruz de un yerto, del que enfuenderá y coja